¡Suscríbete al canal! Estoy tan a las corridas que ni tiempo de ir al baño tengo. Empezá hoy el desafío Purificate con Activia. Tomar Activia todos los días contribuye a mantener tu regularidad natural, reduciendo el tiempo en que las sustancias indeseables permanecen en tu organismo. Hay cosas que mejor no juntar, ¿no? Vos también sumate al desafío Purificate con Activia.